Inhalo centro. Exhalo hacia adentro a la derecha. Inhalo centro. Exhalo izquierda. Inhalo centro. Levanto pierna. Exhalo posición de la diosa. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Giro mis piernas. Trikonasana. Inhalo. Exhalo. Cierro mis caderas y me inclino hacia enfrente. Inhalo. Exhalo. Doblo la pierna izquierda. Pierna derecha al piso. Inhalo. Me elevo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo manos. Inhalo. Inhalo. Me quedo sentada. Doblo pierna. Manos al corazón. Inhalo. Exhalo y cambio el otro lado. Inhalo. Exhalo. Cambio mis caderas. Pierna derecha. Inhalo. Brazos arriba. Inhalo. Sostengo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo manos al piso. Inhalo. Estiro piernas. Recorro mi pie. Exhalo. Me estiro. Inhalo. Trikonasana. Inhalo. 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 Y al exhalar me levanto. Postura de la diosa. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Pierna al lado de la derecha. Inhalo. Centro. Exhalo. Me inclino. Inhalo. 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 Me inclino hacia el otro lado. Inhalo. Centro. Manos hacia abajo. Medio círculo. Inhalo. Inhalo. Urvajastasana. Exhalo. Chandranasana. Inhalo. Urvajastasana. Exhalo. Chandranasana. Exhalo. Chandranasana. Inhalo. Exhalo. Postura de la diosa. Utkatakonasana. Utthitatadasana. Postura de la estrella. Inhalo. Trikonasana. Exhalo. Parzvottanasana. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Brazos arriba. Inhalo. Puedo ir más profundo. Exhalo. Sostengo. Inhalo. Exhalo. Manos al piso. Inhalo. Me siento. Exhalo. Manos por el piso. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Giro. Apoyo. Empeine. Inhalo. Exhalo. Sostengo la postura. Inhalo. Exhalo. Manos al piso. Inhalo. Parzvottanasana. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Utthitatadasana. Exhalo. Postura de la diosa. Inhalo. Exhalo. Junto manos. Inhalo. Centro. Manos abajo. Exhalo. Inhalo. Urvahastasana. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. O융.